Soy un médico que se especializa en medicina en cirugía ortopédica y traumatología desde hace ya unos años y que aparte he tenido un cierto interés en conocer además personas de nuestro globo y sobre todo nuestro apartado, nuestro ámbito de cirugía ortopédica y traumatología y sobre todo medicina en deporte o traumatología deportiva, lesiones deportivas. ¿Por qué? Porque así te das cuenta de que en otros países realmente pues cómo se trata, qué hacen, qué dejan de hacer, cómo diagnostican, etcétera, etcétera. Y pues esto realmente tú podés retrollevar para tu casa. Y esto, ¿cómo lo hacen? Pues en Norteamérica o en Sudamérica o en Centroamérica o en Europa, en diversos países o en Asia, en el Pacífico, hacia Oceanía, etcétera, etcétera. Creo que esto es muy... te ayuda mucho a ti como persona para encontrarte más tranquilo. Y esto es lo que a mí pues siempre me ha fascinado, me ha ilusionado. Y diría que desde los años 72, 73, pues que empecé a dar vueltas por este mundo y todavía pues lo sigo haciendo, me gusta, me apasiona. ¿Y por qué? Porque he aprendido muchísimo. Y me he llevado de muchos países, de muchos centros, de muchos hospitales, me he llevado lo que es en definitiva la conclusión final. ¿Qué tratamiento me debo de llevar para mis pacientes? ¿Cuál será el mejor tratamiento? El que podré llevarme para los míos. Y esto pues es lo que siempre me ha gustado. Esta es una faceta. Otra faceta, pues me ha gustado la propia investigación, sobre todo en el reino animal, que es la que más venimos haciendo desde hace unos años, conjuntamente con cinco grupos de veterinaria de España, como son el Grupo Iguen de Barcelona, el Grupo CEU de la Universidad de Valencia, la Universidad de Murcia, la Universidad de Córdoba y Las Palmas, todas ellas en veterinaria. ¿Por qué? Porque los veterinarios son los que mejor conocen los animales y ellos realmente, pues cuando realizamos ciertas cirugías en los animales, ellos realmente saben cómo necesitar, saben qué tipo de cirugía, cómo hacerla, cómo hacer el postoperatorio, el control. Realmente conocen muy bien los animales, mejor que nosotros, como es lógico, y ellos probablemente nos han ayudado mucho a tener esta ciencia básica de investigación porque luego, pues esta ciencia la podamos aplicar en la persona humana, que en definitiva es lo que queremos aliviar el dolor, poder curar, al menos lo curable, lo que tengamos en nuestras manos, lo que podemos hacer, ayudar a que la persona humana, pues sufra lo menos posible. ¡Gracias!